Por más que intento no lo puedo, te echo de menos todo el tiempo Bailar y hablar es mi consuelo, mucio dorado lo que quiero Fuerza y aunas, arragón Vuelve los recuerdos a invadir En mi mente amor soy feliz Vuelve los recuerdos a invadir En mi mente amor soy feliz Retumbar mi Bolivia y concierto en bailar Una noche más Retumbar mi Bolivia y concierto en bailar Una noche más Un abrazo te daré, por ti viviré Un abrazo te daré, un abrazo te daré Un abrazo te daré, un abrazo te daré Un abrazo te daré, mi único amor ¡Marque, marque, 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 marque! ¡Fuerza Satanás es! ¡Marque, marque, marque! ¡Fuerza Satanás es! ¡Fuerza Satanás es! En mi mente amor soy feliz Vuelven los recuerdos a invadir En mi mente amor soy feliz Retumbar mi Bolivia y el mundo se conoce al bailar Una noche más Retumbar mi Bolivia y el mundo se conoce al bailar Una noche más Tus ojos contemplaré, por ti viviré Nunca sopearé, nunca sopearé Tus ojos contemplaré, por ti viviré Nunca sopearé, nunca sopearé Mi único, único amor ¡Esos osos, esos osos! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Aí! ¡Es agachar pollito de alma! ¡Es la despedida, señores! ¡Muyores, mayores, mayores! ¡Muyores, mayores, mayores! Por más que intento no lo puedo Echote menos todo el tiempo ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Es mi consuelo! ¡Es mi corazón! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Sí, señor! ¡Al año volveremos! ¡Por tita, tita! ¡Vamos! ¡Muyores, mayores, mayores! ¡Baila, baila, baila! Vamos a olvidar el beso que tengo, es el tesoro en mi corazón ¡Fuerza de un cazar!